¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a seguir escuchando, hay canciones que me han estado recomendando esta semana de artistas nuevos ahí. Como sabrán, cada semana estamos escuchando también artistas nuevos. Ezi Bass, se llama el artista de hoy. Ezi Bass con Escalante Solita. Vamos a ver, vamos a ver si me recomendaron. Uy, espérate, me está gustando cómo está empezando. ¡Ella no lo dice pero si lo sientes. Se hace la sorda y te miente igual. Si no hay aire igual te hace respirar. Ella está solita. Te mando unas fotos que excitan. A todos les dicen que ahorita no nos van a dar. Ella está solita. Como dice que no va a ser. Pero ya son las diez y que me necesitan. Como dice que no va a ser si yo sé que ella está solita. Como dice que no va a ser. Pero ya son las diez y que me necesitan. Oye, oye, oye. Está buena la música en verdad. Ella dice que no va a ser solita. Uy, ¿de dónde? Pero, coño, para ser un artista nuevo está bueno esto. Hay talento, ¿eh? ¿De dónde son? ¡Wow! Si va con todo, ella nunca se quita. Yo sé que es bonita, morenita. Ella sabe y por eso no se agita. Yo sé que me dice que no intento. Que no me acerco. Por eso nunca aprendo. Y yo sé que mañana llego contento. Soy primer player y no juego Nintendo. Y dice que de eso no puede parar. Oye, palabreo. Soy primer player y no juego Nintendo, tío. ¡Oh, eh! Uy, yo me gusta el tema. Me gusta el tema, cabrones. ¡Hey! ¿Qué son de Chile o qué? Es si va, si es galante. ¡Oh! 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 La producción está buena también. Coño, en verdad la rompieron. Venezuela y Chile, vale. ¡Oh, loco! ¡Qué duro, ¿no? ¡Qué duro! Ya yo la rompí. Señores, ahí no se olviden siempre de ir a dejar amor, ¿sabes? Y sí, sí, a escuchar los temas de estos artistas nuevos, a disfrutarlo. Si les gustó, ¿sabes? Vayan ahí a dejarle amor, a darle ahí corepidemia, ¿ok? No, coño, en verdad me sorprendieron, ¿eh? Me sorprendieron. Les voy a pasar el link, ¿ok?